Esto es aterrador, ¿eh? México ocupó el primer lugar de bullying en el contexto internacional. El primer lugar de bullying. Algo estamos haciendo mal, ¿eh? El 50% de los estudiantes mexicanos fueron víctimas de este tipo de acoso. El 40% dijo haber sufrido maltratos. 25% de insultos y amenazas. Y el 17% de golpes. Aguas, algo estamos haciendo mal.